Las autoridades reportaron al menos 7 personas muertas luego de un incendio en un vagón de un tren de pasajeros en marcha en el sur de Pakistán. De acuerdo con la información que se dio a conocer, el convoy se dirigía a Kaipur, un distrito aproximadamente 500 kilómetros al norte de Karachi. Por otro lado, se detalló que 6 personas perdieron la vida debido al incendio en el tren, mientras que una mujer murió tras saltar por la ventana. Las llamas también provocaron daños importantes en otros vagones y se agregó que hasta el momento las causas del accidente no están claras, mientras que las imágenes emitidas en televisión mostraron varias secciones del tren quemadas.